Whatsapp y vid Cuando tu madre por fin decide entrar al mundo de las redes sociales puede ser un comienzo de un trabajo bastante difícil porque hay que tener bastante paciencia para poder aclarar sus dudas y paciencia con mayor razón porque cuando comienzan a usar Whatsapp Ustedes saben lo que pasa No es solo eso, o sea, si a tu madre le gusta esta onda de las redes sociales va a seguir explorando otras como por ejemplo Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder Puede pasar A mi viene a que me compre un celular ¿No es maravilloso? Ay, que feliz estoy Esto va a ser un gran trabajo ¿Qué pasa mamá? Ay cariño, lo que pasa es que no sé activar esta cosa ¿Puedes ayudarme? Ya, a ver Listo, ya Mamá, no seas tan bruta, suavecito, mira Ay ya, oye cariño ¿Cómo puedo agregar a mis amiguis y familia? Ay, a ver Pones más 569 Anota mis contactos Luisa No, verás lo tú para que aprendas Ay, ya Gracias cariño No sé, ¿pa' qué se lo compró? ¿Qué pasó? ¿Cómo bajo estas cosas para hablar como el Whatsapp o el Whatsapp? No, el Whatsapp ¿Y por qué querés bajarlo? ¿Con quién voy a hablar? Va, ya, pues dime cómo se hace Ya, mira, a ver Pones aquí el nombre de la aplicación Y ahí está bajando Gracias bebé, te pasaste Vamos mamá, yo sé que puedes Pucha, algo es algo Ay, mira, mira esto, por favor, mira esto Ay, no, que es muy buena Ay mamá, esto ha pasado mucho tiempo Ay, qué pesado Vayamos por un helado Mamá, eso no es un helado, es caca ¿Hija? ¿Qué pasó mamá? ¿Hija? ¿Qué pasó mamá? ¿Quién será? ¿Qué? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser Mi vida está acabada Oye, ahora tu mamá tiene Facebook ¿Cómo sabes eso? Porque me agregó, mira Mamá, deja de agregar a mi amigo Qué buena Mamá Cariño, ¿quién es este niño que está en tu Facebook? Mamá, me estás copateando Soy tu madre No, 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 no ¿Qué? Ay, pero ¿por qué eso es esa foto? No, ¿cómo se saca la tiquita? ¿Cómo es? No, 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 no No, 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 no Mamá Mi amor ¿Por qué no me contaste que te están atacando en YouTube? Mamá, no me importa No sabía que tenías comentarios de psicópatas Les voy a decir No Mamá Mamá, escúchame Mamá No, mamá Mamá, el computador no Mamá Mamá Vean a mi hija famosa Mañana me vas a acompañar al dentista Hay que ir a fusilar a tu prima mañana Si te gustó este canal Pues suscríbete Y recibirás notificaciones cada vez que suba un nuevo video No te olvides de pasarte por mis redes sociales Que son Facebook, Twitter, Instagram Que estarán aquí abajito en la descripción Un saludo a todas las mamis Que han descubierto las redes sociales Y nos estamos viendo la próxima semana Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!